¿Qué tal? Gracias por estar una vez más en sintonía de noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Bima Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Estas son las noticias más importantes para este jueves 20 de febrero. Comenzamos. El Ministerio de Agricultura decretó emergencia fitosanitaria por la plaga de origen asiático conocida como dragón amarillo que afecta a los árboles cítricos. Las autoridades aclararon que aunque la plaga no tiene cura, esta no representa un peligro para la salud humana o animal, además de no existir riesgo de contagio en los frutos. La enfermedad provoca la muerte de las plantas en un plazo de 2 a 6 años y afecta al fruto al disminuir su nivel de azúcar, aumentar el nivel de acidez, reducir el porcentaje de jugo y su tamaño, además de alterar su color y su forma. El ministro Pablo Anlicker aseguró que la enfermedad fue detectada en 2013, pero el gobierno de la época la ocultó, motivo por el que interpondrán una denuncia ante la Fiscalía General de la República, además de buscar una solución al problema mediante la implementación de un plan integral. La Presidencia de la República abrió la convocatoria para la elección de los comisionados, propietarios y suplentes representantes del sector de periodistas en el Instituto de Acceso de la Información Pública, tras la renuncia interpuesta por Juan Carlos Turcios y Mauricio Fuentes. La elección se llevará a cabo el 2 de abril, por lo que las asociaciones de periodistas deberán presentar sus cernas de candidatos entre el 21 de febrero y el 20 de marzo. La Mesa de Protección a Periodistas había exigido una nueva convocatoria transparente, legal, democrática y sin manipulación, alegando que la última elección se realizó a puertas cerradas. En un comunicado, tras presentar su renuncia, Juan Carlos Turcios dijo haber sido víctima de ataques sistemáticos de distintos sectores que se empeñaron en obstruir sus labores como comisionado del Instituto. Y en medio de las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo por la aprobación de los 109 millones de dólares para la Fase 3 del Plan Control Territorial, las autoridades de seguridad expusieron los históricos resultados alcanzados desde su implementación en una reunión regional sobre seguridad llevada a cabo en Honduras. En el encuentro participaron el ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, y el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, quienes resaltaron como principal logro la reducción del más del 60% de los homicidios desde la puesta en marcha del plan. Además, recalcaron que el modelo ha sido tan exitoso que incluso Guatemala lo retomó a través del Plan Control y Recuperación que el presidente Alejandro Yamatey puso en marcha desde que asumió el poder en enero. En la reunión, donde también participaron Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá y el Departamento de Seguridad de Estados Unidos, también se discutió el combate regional a los delitos como el narcotráfico, la trata de personas y el crimen organizado. Y cuatro salvadoreños que formaban parte de un grupo de 72 personas evacuadas de Wuhan aterrizaron este jueves en Ucrania luego de ser evacuados. El grupo de salvadoreños está integrado por tres becarias y un con nacional más que se encontraban en la ciudad epicentro del brote del coronavirus, motivo por el que deberán ser internados en diferentes centros médicos durante 14 días para su observación antes de poder regresar a El Salvador. A pesar de las medidas impuestas, el Ministerio de Sanidad informó que los pasajeros ya han sido sometidos a dos controles médicos y están completamente sanos. Según las últimas cifras del virus, existen 75.778 personas contagiadas en 30 países del mundo y 2.130 fallecidas a causa del coronavirus, la mayoría de ellas en China y el resto en Francia, Japón, Filipinas y Taiwán. Gracias por haberse informado con una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana con más información como siempre. Hasta luego. ¡Gracias!